Este video es de lo mejor mesitas de noche. El ganador de la calidad en nuestra prueba mesitas de noche es el Song Mix RDN 012. Nuestro conjunto de mesitas de noche con pintura UV blanca y no tóxica, tiene un diseño muy exclusivo y es muy rico en elementos europeos, y aún le da a tu habitación un estilo moderno y romántico. El tablero de MDF de 38.5 x 30.5 x y 52.5 centímetros está sostenido constantemente por las patas de madera de pino macizo. Además, las almohadillas antideslizantes debajo de cada pierna protegen tu suelo de los rasguños. Con dos cajones espaciosos, nuestra mesita de noche ofrece espacio de almacenamiento adicional para guardar los artículos que no se usan a menudo. Un juego de dos espaciosas mesitas de noche de dos cajones con una estructura duradera para hacerte compañía a tú y a tus más profundos secretos e instrucciones intuitivas para que se sienta feliz y orgulloso de tus nuevas mesitas de noche lo antes posible. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. La alternativa es el Avid Design Mesita de Noche 3. La mesita de noche suite de tres cajones es perfecta para guardar objetos pequeños o ropa. Mesita ideal para dormitorios de estilo escandinavo o nórdico. 40 centímetros por 56 centímetros x 33.5 centímetros. Capacidad cajones 34 por 10 por 25 centímetros. Con esta mesita no te vas a volver a preocupar de espacio insuficiente. Podrás guardar ropa interior, complementos como pañuelos y foulards o lo que necesites. Fabricado con aglomerado de alta densidad, melanina de gran calidad y de larga durabilidad. Producto certificado por la PEFC de color blanco Artic Tiradores Bola Apps pintados en color blanco. Mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. El ganador en relación calidad-precio en la prueba mesitas de noche es el Stele Trading Pepe Mesita. La práctica mesita de noche Pepe impresiona por su diseño y funcionalidad simples. Gracias al cajón y al compartimento, ofrece mucho espacio de almacenamiento. La combinación de colores permite opciones de combinación versátiles con diferentes estilos de decoración. Altura del paquete 29 centímetros. Longitud del paquete 10 centímetros. Ancho del paquete 40 centímetros. País de origen polán. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceríamos que nos dieras un pulgar arriba o un comentario.